Cuando lo tomamos esto más o menos en serio, fuimos los responsables, lo tomamos con muchas deudas, porque estábamos muy endeudados. Actualmente solucionamos con una buena administración este buen desempeño de la comisión. Hoy no debemos nada para nadie, estamos al día, tenemos haberes, tenemos dinero en el banco, en el efectivo, a nuestra disposición. Y no quisiéramos entregar ahora, en este momento, que recién vamos a poder desarrollar, por ejemplo, algunos paseos, algunas salidas, como siempre la gente fue muy habitual acá en la Penjur, de ir a las termas, de hacer algo de turismo. Pero como estamos tan endeudados, no podíamos hacer eso, porque no teníamos recursos. Pero en este periodo, si la gente nos apoya, que yo pienso que sí, porque los socios no son tan bobos, ellos conocen, ven cómo actuamos y cómo somos, que nos van a dar el apoyo. Ahí vamos a empezar a ampliar todos los beneficios, aunque tenemos muchos beneficios acá dentro de la institución. Pero sobre lo que estamos muy en debe, ese es el problema del turismo, el turismo, que a la gente le gusta ir, por ejemplo, a las termas, a otros lados, a pasear. Es un poquito complicado en el invierno, porque con gente mayor es una responsabilidad también. Integrantes de la otra lista decían que muchos socios se habían ido, se habían retirado de la Penjur. ¿Esto es así? ¿Cuántos socios hay actualmente? No, no, yo pienso que no. Siempre hay alguna persona desconforme, eso no vamos a negarlo, ¿no? Pero aparte de eso, que si se va uno, vienen dos o tres, porque toda la semana tenemos ingresos de gente. Unos que se jubilan, otros que se hacen socios colaboradores, que no son jubilados. Seguro, el que es colaborador no tiene derecho al voto, no tiene derecho al voto. Gracias por ver el video.